Estamos acá con el Intendente, el Dr. Mussi, en Berazategui. Primero muy contento y muy agradecido por la recepción. Y estamos trabajando junto con el municipio, en este caso con un crédito por 50 millones de pesos para bienes de capital, para movilidad, etc. Y nos parece importante seguir trabajando, profundizando el trabajo conjunto, con todos, con todos los organismos y poder avanzar en el camino del desarrollo, que es lo que la Argentina necesita y estamos muy contentos de poder hacerlo hoy con el municipio. El Banco Nación, cuando nosotros llegamos, tiene una situación muy compleja. Había perdido la mitad de su patrimonio en la gestión anterior. Nosotros fortalecimos al Banco Nación y eso nos da la posibilidad de asistir a pymes. Son más de 110.000 pymes que asistimos en este año y medio, dos años, desde el inicio de la pandemia, con más de 700.000 millones de pesos. Y también llegar a los municipios. Los municipios son parte muy importante de cómo se articula la Argentina, a lo ancho y a lo largo del país. Y estamos muy contentos de haber firmado este acuerdo hoy en día con Berazategui, con el municipio de Berazategui, porque es un municipio súper importante, muy importante para nosotros, para la Argentina. Y nosotros vamos a seguir avanzando en este terreno. Incluso estamos avanzando en nuevas iniciativas que hemos conversado hoy con el Intendente. Este crédito nos va a servir para algo muy importante, para dos cosas, fundamentalmente. Para arreglar calles, porque hemos comprado maquinarias, y para levantar residuos de los microbasurales a cielo abierto. Es decir, en eso vamos a emplear los 50 millones que tienen una tasa muy favorable, que tienen muchísimas facilidades, y que nos van a permitir seguir equipándonos en ese tema. La verdad es que es un muy buen acompañamiento del Banco Nación, del presidente a quien conocemos desde hace ya tiempo, y por supuesto la voluntad del Gobierno Nacional de generar a través de los bancos oficiales la posibilidad de ayudar a los municipios.